Epsilon Academy. Lo que aquí aprendes, no lo olvidas. People, derivada de la función inversa. Para poder entender la derivada de la función inversa, tú tienes que previamente, previamente, debes recordar algo que pasaba con la función inversa. O sea, yo te invito a que recuerdes primero qué era la composición de dos funciones. O sea, si yo, por ejemplo, tengo, atención, una función f de x y una función g de x y aplico la composición, si yo te digo a ti, f compuesta con g de x, en esa notación, que ya lo vimos en composición de funciones, es meter g dentro de f. Y la notación que se suele usar es f compuesta con g de x, que es lo que estaría adentro. Pero, si son funciones inversas, ¿qué pasa si yo te digo ahora, atención a esto? Mira, f de x es igual a, I don't know, x a la 3, un ejemplo. Y g de x es igual a la raíz cúbica de 3. ¿Qué sucede si yo te digo a ti, hermano, ya usted sabe quién es f de x y quién es g de x, ¿qué sucede si hacemos f compuesta con g de x? Vamos a sacar la cuenta para que tú veas. Si hacemos esa composición a la función f de x, que es x elevada a la 3, adentro de la función f, tú vas a colocar la función g de x, que en este ejemplo te estoy colocando, que es la raíz cúbica de x. Entonces, mira, si yo coloco aquí la raíz cúbica de x, que esto que está aquí es g de x, detalla, por favor, que te quedaría la raíz cúbica de x elevado a la 3. Conclusión, esa composición, en este ejemplo, tú dices el 3 se va con el 3, se anulan y te queda la x sola. Es que cuando la composición de dos funciones te da x sola, es porque usted está haciendo la composición de dos funciones que son inversas. Entonces, si usted detalla, aquí está para nosotros que x a la 3 y la raíz cúbica de x son funciones inversas. Porque si yo te digo, ¿quién es f de 2? Mira que sería 2 elevado a la 3 y sería 8. Pero si te pregunto, ¿quién es g de 8? Tú harías la raíz cúbica de 8 y te devuelve el 2. Mira que la función original te da 8 como resultado, mientras que la otra, que es la inversa, cuando evalúas el 8, te retorna el 2. Es que estas dos funciones son inversas. Y esto es elemental para que tú entiendas qué es lo que está pasando. Mira esto aquí. Como g de x es la inversa de f, yo podría quitar de aquí g de x y decir, mira chamo, ¿tú sabes qué? Esto es f a la menos 1 de x, que es la notación de la función inversa. Es decir que aquí yo voy a quitar esto y mira por favor que g de x es la función inversa al final. Entonces, f compuesta con la inversa, mira que, por lógica, siempre cuando es la inversa, f compuesta con la función inversa, siempre va a dar x. Y esto es lo que vamos a utilizar, este es el preámbulo, esta es la introducción, para que tú entiendas qué es lo que sucede con la fulana derivada de la función inversa. Vamos a empezar por aquí. Mira que esto es una composición de dos funciones. Entonces, ¿qué sucede? Cuando yo me vengo para acá y te digo, hermanito, vamos a hacer derivar, vamos a derivar esto. Resulta que cuando tú derivas eso, por ser una ecuación, siempre hemos hecho la derivada de la parte izquierda y la derivada de la parte derecha, porque es una ecuación y lo que tú aplicas del lado izquierdo lo vas a aplicar del lado derecho. Si tú aquí sumas dos, aquí sumas dos. Si tú aquí restas dos, aquí restas dos. Si tú aquí derivas, aquí derivas. Entonces, vamos a derivar esto. ¿Cómo sería la expresión? Atención, por favor, sería todo esto, observa, por favor, como aquí empieza a tener un trasfondo poderoso, sería la derivada de eso, todavía no lo he derivado, y del lado derecho sería la derivada de X. ¿Quieres aprender matemáticas gratis? Ingresa ya a epsilonacademy.com y obtén gratis todo el contenido organizado por temas. Power up. Sube de nivel adquiriendo una suscripción premium. Incluye 40 sesiones en vivo mensuales, asesoría 24-7 por WhatsApp, simuladores y actividades para practicar, y lo mejor, sin publicidad. Ingresa ya a epsilonacademy.com y aprende de una manera diferente. Derivamos de la izquierda y le derivamos de la derecha. Pero tú me dirás, mira pana, pero es que la derivada de X es 1, porque el 1 va a multiplicar. Ya lo hemos visto previamente, tú sabes que la derivada de X es 1, entonces tú de aquí dices, esto, chao, esto es 1. Ok. ¿Y qué te queda del lado izquierdo? Bueno, esa derivada, esa derivada, tú aplicas regla de la cadena. Tú aplicas regla de la cadena, ¿sí o no? ¿Cómo así regla de la cadena? Atención. Si yo derivo la función completa, es la derivada de la función de afuera, dejándola de adentro intacta, ¿cierto? Dejándola de adentro intacta. Observa, por favor, lo que estoy haciendo. Simplemente es derivándola de afuera, se queda la dentro intacta, por la derivada de la función de adentro. Entonces, ¿qué queda? La derivada, ¿ok? Sorry, aquí es la de adentro intacta, es decir, F a la menos 1, ¿ok? Cuidado aquí. O sea, deriva es la de afuera, que es esta, dejándola de adentro intacta. Y la que está en rojo, pues, es la inversa, como está escrita aquí. Ahí entonces detallé que faltó el menos 1. Y eso por la derivada interna. ¿Y quién es la función interna? La F a la menos 1 de X, y sería la derivada de la función inversa, que no sabemos hasta ahora cuál sería, pero lo que sí sabes es que esa multiplicación, porque mira que es una multiplicación, esa multiplicación tiene que dar 1. Entonces, observa, por favor, que la derivada de la función original, compuesta con la inversa, suena medio raro, ¿verdad? Compuesta con la inversa, por la derivada de la función inversa, esas dos cosas tienen que dar 1. Y de allí es donde nace, de allí es donde nace la fulana expresión, que todos los profes y que en matemática y en cálculo siempre nos dicen, que entonces sería de esta manera. Que la derivada entonces de la función inversa, si tú la quieres despejar, eso quedaría igual a quién? Pasarías a dividir, en tal caso, lo que tienes de este lado, que es esta expresión, y te quedaría 1, ¿sobre quién? Sobre este término que está acá. O sea, esto que está aquí, manda a dividir, y por eso me queda esta expresión que está acá. Entonces, la derivada de la función inversa, al final, si yo quiero derivar la función inversa, en el fondo es, agarrar la función original, escúchame, en el fondo es agarrar la función original, derivarla, y evaluarla en la inversa. Así de sencillo. Ejemplo, si yo te doy a ti, mira, f de x es igual a x a la 3. Ya tú sabes que, vamos a ponerla más fácil, x a la 2. La inversa de x a la 2, con restricción de dominio, la inversa es la raíz cuadrada de x. Estas dos. Entonces, ¿qué sucede? Si yo quisiera, la derivada de la función inversa, pues, ojo, imagínate que esto tú no sabes, no lo puedes calcular, tú no lo conoces. Imagínate que a x al cuadrado, tú no supieras cuál es su inversa, pero tú quieres la derivada de la función inversa, aquí porque la conocemos. Entonces, observa que la derivada de la función inversa, básicamente para nosotros, tiene que ver con esto. Y tú puedes ir sustituyendo. Si aquí me dice, la derivada compuesta con la inversa, literal es derivar esta. Entonces, mira, f' de x es 2x, ¿sí o no? Entonces, esta notación que está en la, entre comillas, fórmula genérica, porque es una expresión matemática genérica, esto que está aquí arriba, que esta es la derivada, si yo aquí, la evalúo con la inversa, literal es agarrar acá, la derivada, y evaluarla, aquí, con la inversa. ¿Y quién es la inversa? En este caso, hipotético, es la raíz cuadrada de x. Entonces, es, sustituir esto aquí. Entonces, observa que si yo sustituyo eso, allí, ¿qué me queda? 2 por x, que ahora x es la raíz de x. Mira, 2 raíz de x. Entonces, mira que la derivada, evaluada, con la inversa, me da esto. Y si yo quiero, la derivada de la función inversa, es la derivada de la raíz cuadrada de x. ¿Tú sabes que la, a ver, tú sabes que la derivada de la raíz cuadrada de x, ¿te acuerdas? Por tabla, 1 sobre 2 raíz de x. 2 raíz de x. Esa es la derivada de esta, cuando tú dirías raíz de x. Por tabla, sale. Y también por lo que hemos aprendido previamente, sale. Pero observa que si tú, esto que está aquí, que es la función evaluada en la inversa, si tú esto lo sustituyes aquí arriba, ¿qué queda? Mira, quitas esto aquí, por ejemplo, ahorita lo vuelvo a colocar. ¡Ping! Y esto que está acá, es como si lo sustituyeras acá. Y mira que, efectivamente, la derivada de la función inversa, era 1 sobre 2 raíz de x, que es la derivada de raíz de x, que es la función inversa de una función original. Entonces, ¿yo qué busco con esto? Que tú comprendas, primero, qué significa esta expresión genérica, que siempre nos dan, para poder relacionar, cuando hay un ejercicio que nos preguntan, no, que calcule la derivada de la función inversa, evaluada en este número. Entonces, hay algo también poderoso, que tú tienes que tener, muy, muy presente. Si yo, por ejemplo, hablo de un plano cartesiano, o sea, si yo te hablo a ti de un plano cartesiano, y yo sé, que la función original, observa esto, para ir, como cerrando la parte conceptual, de la derivada de la función inversa, imagínate que yo te digo a ti, chamo, f de x es igual a x a la 2 más 5. Si yo te pregunto quién es f de 1, por ejemplo, si yo te pregunto a ti quién es f de 1, observa esto, ¿qué haces tú? Tú 1 le elevas al cuadrado, 1 le sumas 5, esto te da 6. ¿Sí o no? Y en un plano cartesiano, mira, para x igual a 1, esto te debería dar aquí, por ejemplo, esto no está escala, te daría ese punto que es 6. Pero esto que acabo de encontrar, para nosotros es poderoso, porque la inversa haría lo siguiente, si yo consigo, si la función es inyectiva primero, ojo, aquí estoy poniendo un ejemplo, x al cuadrado más 5, pero hay que restringir el dominio en tal caso, para conseguir la inversa, pero si la función es inyectiva, y tiene inversa, la inversa, la función inversa evaluada en el 6, porque se voltea dominio con rango, como lo puedes ver en la lista, la lista no, en el tema de funciones, se habla de función inyectiva, de cómo calcular la inversa, qué significa la función inversa, composición de funciones también, entonces acá, si yo evalúo la inversa en ese valor 6, pues me tiene que devolver por ley, el número 1, yo sé que la función inversa evaluada en 6, me da a devolver este pana, entonces, si lo que está ahí arriba, se puede decir, se puede decir, que el número 1, 6, 1 en X, 6 en Y, pertenece a la función original, pero, en la función inversa, el número 6 en X, 1 en Y, pertenece entonces a la función inversa, porque lo está volteando, la X con la Y, se gira, por así decirlo, y esto es clave, para la parte de los ejercicios, ¿por qué? porque cuando tú vayas a buscar, la función inversa, en algún número, en específico, ¿qué pasa si yo te digo a ti? Mira, yo quiero que tú calcules la derivada de la función inversa, en el número 2, pues es 1 sobre, la derivada de la función original, evaluada, en la función inversa, en el número 2, y si tú sabes esto, si tú sabes de casualidad, cuánto es, la inversa evaluada en el número 2, suponte que esa vaina da 5, en un ejemplo hipotético, yo pongo aquí un 5, ¿qué significa? que la derivada de la función inversa, en el número 2, es 1 sobre, la derivada de la función original, evaluada en el número 5, es decir, usted agarra la función original, la deriva, y el resultado lo evalúa en el número 5, sustituye y se acabó, entonces te da una caída, hacia dónde va el cuento, y por eso aparece aquí, que depende del valor de x, que tú estás tomando en cuenta, y depende de cada uno de estos casos, que está sucediendo en un punto, o sea, si te van a dar en el ejercicio, algo aquí puntual, algo en específico, que tú sabes que la función original, da tanto para cierto punto, activos, porque eso puede ser una información elemental, para poder sustituir aquí, entonces bueno, esto es la introducción, de lo que es la derivada, de función inversa, y ahora con esto, vamos con un ejercicio, muchas gracias por llegar hasta acá, ya sabes que nuestra página, es totalmente gratis, para los usuarios de nuestro sistema, o de YouTube, y por eso, te queremos invitar a apoyarnos, de la siguiente forma, no te saltes las publicidades, si puedes darle click, mucho mejor, porque de esa forma, recibimos fondos, interactúa con el contenido, más allá de verlo, los comentarios, los likes, y la suscripción, nos ayuda mucho, ser miembro de nuestro canal, solo ingresa a nuestro perfil, das click a unirme a canal, seleccionas el beneficio, que se ajuste a ti, y listo, invítanos a un café, en nuestra página de donaciones, de Paypal, donde tú decides, el monto a donar, y en lo que quieres que se invierta, que puede ser, en la producción de contenido, o en becas para nuestros alumnos, puedes ingresar, escaneando este código, muchas gracias por tu apoyo, seguiremos aportando, nuestro grano de arena, nuestro epsilon, a la sociedad con educación, porque somos más que una clase.